¡Ajá! Aquí en soledad está el solista, hombre por qué me han echado esto tan fácil, yo no tengo la culpa, así que el conde se lava las manos, no tenemos la culpa de que nos hayan echado esta marranita. Jorge Alcaona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la vida? ¡El Pechichón! ¡El Kuchichuchi! ¡El Pinga de Oro! ¡El Conde! ¡Que no necesita prestarle nada a nadie para ganar fanaticada! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Josuí, dale, cute! ¡Me fré! ¡Escuteza! ¡Josuí, eh! ¡Se consa! ¡Jorge Alcaona! ¡Ya la vi! ¡Jorge Alcaona! ¡El de la música brava! ¡Este disco! ¡Lo sonó! ¡Lo sonó! ¡Lo cotizó! ¡Y lo perrateó primero! ¡Jorge Alcaona! ¡Gracias! Soledad, ¿qué ha pasado? En esta oración me han echado de una amarranza Otro de lo que ha pasado, Urramba Soledad, ¿qué pasó en esta oportunidad? Con tanto picó bueno Tanto picó con música y sonido que hay en Barranquilla Que hay hasta aquí en Soledad Está el solista ¿Dónde por qué me han echado esto tan fácil? ¿Escúte eso? ¡Ah, sí, eh! ¡Se conza! ¡Se sal a mí! Jorge Altaona, el de la música de Aranquilla ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡La música de Aranquilla! ¡Es mí, dale, cut! ¡Es mí, dale, cut! ¡Me freé! ¡Jorge Altaona! ¡Escúte eso! ¡Oh, sí, eh! ¡Se conza! ¡Se sal a mí! El de la música brava Jorge Rao El mentiroso eres tú Yo no soy mentiroso El mentiroso eres tú Con ese cuento y que de campeón Olvídate Yo digo la verdad Y la verdad es que con la música Y el golpe de sonido que tiene el conde Nunca podrás